¿Qué tal mis queridas hermanas? Bienvenidas nuevamente a The Rose of Sharon. Hoy quiero traerles un mensaje de cómo invitar al Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida y principalmente en el matrimonio, que es una prueba de fe bastante fuerte para nosotros. Así que yo les quiero animar a que cada vez que ustedes busquen ese momento de oración, de intimidad con nuestro Padre Celestial, le pidan que envíe su Santo Espíritu, que pueda inundar su matrimonio, que el Espíritu Santo sea ese invitado especial en tu matrimonio, sea ese pilar que sostenga ese matrimonio, que sea el Espíritu Santo quien sane en tu matrimonio lo que está enfermo, que limpie lo que está inmundo, que le dé vida a lo que está muerto, que devuelva lo que está perdido y reconstruya lo que está en ruinas. El Espíritu Santo debe de ser ese pilar en todas las áreas de nuestra vida, pero principalmente en nuestro matrimonio, rindiendo todo, reconociendo que en nuestras propias fuerzas no podemos. Necesitamos de ese poder sobrenatural de Dios Altísimo, pedir su Santo Espíritu, suplicar al Señor que envíe esos frutos del Espíritu Santo de amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ciertamente necesitamos de los nueve frutos del Espíritu Santo para poder tener un matrimonio en paz conyugal, que es lo que todos anhelamos. Así que yo les animo nuevamente, mis amadas hermanas, que hagan ese del Espíritu Santo ese aliado especial en su matrimonio, invitándolo cada día, pidiendo esa paz conyugal, pidiendo que sea el Espíritu de Dios haciendo con su poder sobrenatural lo que humanamente nosotros no podemos hacer. El Espíritu Santo es el único que puede redarguir en nuestros corazones para hacernos ver que estamos haciendo mal y arrepentirnos, tener un arrepentimiento santo. El Espíritu Santo es el único también que puede ayudarnos a perdonar, que es una de las pruebas también más difíciles y que en un matrimonio es algo que se debe de poner en práctica a diario. Así que pidamos al Espíritu Santo que derrame sus frutos, que derrame su gracia, que derrame sus dones para que podamos perdonar, estar en paz, llenándonos de fe. Y no solo en el matrimonio, en el caso de que hay hijos, también con los hijos, con los padres, con toda la familia, en nuestro trabajo, invitar al Espíritu Santo, que él también sea el invitado especial en nuestras labores, en todo lo que emprendemos, el Espíritu Santo debe de ser ese invitado principal en nuestra vida, porque solo con el poder sobrenatural de la fuerza del Dios Altísimo, nosotros podremos tener paz interior, fe, una vida en victoria, una vida llena de felicidad a pesar de las circunstancias que nos rodeen. Muchas bendiciones mis amadas hermanas y pronto traeré un nuevo mensaje.